Quiero agradecerte Oscar, te quiero agradecer mucho porque... Axel y yo te lo agradecemos, porque Oscar se ha movido mucho para que consigamos 8.000 camas que necesitamos en el Gran Buenos Aires. Hoy estuve en Tecnópolis y pude ver allí 2.400 camas que ya llegaron de misiones y que nos permiten hacer un lugar adecuado para aquella persona que se infecta y no necesita estar internada, sino que tiene que pasar su periodo de enfermedad en un lugar cómodo. Y la verdad es que nos costaba mucho conseguir camas y Oscar se movió rápidamente, nos consiguió la cantidad de camas que necesitábamos. Hoy las vi, como ya están armadas, las vi puestas en Tecnópolis y en nombre de Axel y mía, los nombro a nosotros dos porque el beneficiario es la provincia de Buenos Aires. Un millón de gracias Oscar por tu interés, por tu preocupación y por tu esfuerzo. Muchas gracias.